¿Casi listo? Casi listo. Ok. Uno, dos, tres. ¡Hey, hey, hey, hey! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales. Ya saben la historia. Usted me recomienda una canción que yo nunca he escuchado en toda mi vida, en todos los 56 años desde el día en que nací. Para hoy, o para esta ocasión, tengo al Mago de Oz. Ya había hecho yo una reacción de ellos, la fiesta pagana, que fue una contribución, según lo que me explicaron, de varios artistas. Hicieron una canción que me gustó mucho, una de mis favoritas del rock en español, de las que he reaccionado. Y otra que tenía por ahí en lista, y es que he estado atendiendo otras solicitudes, es la canción... Por aquí la tenía apuntada. Molinos de Viento. Ok, Molinos de Viento es la canción a la que voy a reaccionar en esta ocasión. Espero le guste. Por aquí arriba, arriba dice gracias por suscribir, y por aquí dice like. Eso, por si lo queréis hacer, si tienen la amabilidad. Molinos de Viento. Ya yo sé que Mago de Oz es una banda de... de... de hard rock, o metal pesado. Así es que vamos a ver qué nos trae. Y por aquello, por aquello de las moscas, por aquello de que no entiendan la letra en alguna ocasión, aquí tengo la letra. Ahí la veis. Ya sé que me encantan los violines del rock and roll. Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final. A veces siento al despertar que el sueño es la realidad. Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón. Siento que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Vamos a detenerla para... Ustedes saben la cosa con YouTube. Voy siguiendo la letra de esta canción y esta canción, por lo poquito que lleva, me recuerda a una canción de Joan Manuel Serrat que decía, Camino antes no hay camino, se hace camino al andar. Esta canción me recuerda algo así, como que no sirves tu mente a las cosas y que aprende al caminar. Por ahí veo que anda la cosa. Vamos a ver qué dicen por acá en las reacciones. Vamos a quitar todo lo que diga 2020 porque me parece estúpido. Dice Johan, si estás... No me lo puedo quitar de encima. Ángel, admítelo YouTube, no te la recomendó, tú viniste por decisión propia. Bueno, a mí me la recomendaron. Dicen, G4T o fallé otra 2020. No se lo puede uno quitar encima eso, ¿no? Benjamín, lo que nunca podrás hacer, los regotoneros, buena música como esta. Exactamente, estoy de acuerdo. Blanca, si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, you know, you sound a horror. Esto ya se me quedó pegado en la primera estrofa. Bueno, no veo más 2020, cuarentena. Una cosa que me gusta mucho de mi canal es que la gente no viene a poner 2020. Vienen y me dan explicaciones de qué se trata la canción, me hablan del grupo, pero no vienen con eso de 2020. Eso es para... me pone bien histérico cada vez que me encuentro con eso. Continuamos con el Mago Dios y los Molinos de Viento. Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no sabes rectificar. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. No todo es blanco, negro, es Cristo, todo depende del magico, busca y aprende a distinguir. La luna puede calentar y el sol en tu noche saco largos árboles, árboles mueren de pie. He visto un manantial llorar al ver sus aguas y ir al mar. Bebe, levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Viva, escucha y habla, usando para eso el corazón. Siente que la lluvia levanta tu cara cuando deseo el amor. Grita con el alma, grita tan alto, que en tu vida tú seas amigo el único actor. Seguidme recomendando más música de Mago de Oz si así bien lo queréis. Me gusta esta banda. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene algo que ver con el Quijote de la Mancha? ¿Alguna relación hay ahí? Me imagino que el Quijote tenía una mente muy abierta. Pues con todo lo que he aprendido de esos libros de caballería, teníamos una mente muy abierta para seguir continuando con sueños, hacerlos realidad. Entonces, esta canción, por lo que yo entiendo, es nada más de abrir la mente a cosas nuevas, a no quedarse a lo que te dijeron, sino a aprender. Pero, ojalá que sea cierto lo que estoy pensando, si no es, pues ahí en los comentarios me lo vas a dejar saber. ¿Qué te parece, ok? Vámonos, entonces, porque tengo que hacer cositas, tengo que lavar la ropa, tengo que cocinar y muchas cosas. Me gustó mucho esa canción. Muchas gracias por haberme la recomendado. Ya me voy, apenas me encuentre el botón de salida, que era aquí.